La Fuerza Pública de Pérez Celedón reportó la detención de un hombre por un supuesto intento de soborno, además de un decomiso de 29,940 cigarrillos de contrabando. El decomiso se produjo en la zona de Santa Cecilia, aquí en San Isidro del General, cuando dos oficiales abordaron un camión, ahí fue donde ubicaron 149 ruedas y 7 paquetes de cigarrillos. Los oficiales de la Fuerza Pública en el Valle del General detectaron la mercancía que al parecer era de contrabando y procedieron al decomiso, producto que pasó a la orden de las autoridades fiscales. En cuanto al conductor del camión, un hombre de 51 años y de nacionalidad costarricense, en su intento de evadir a las autoridades policiales, en apariencia les ofreció dinero a cambio, lo que provocó que los efectivos lo detuvieran y coordinaron con la Fiscalía, entidad ante la cual presentaron alabora sospechoso por el delito de soborno.